Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a la guía de la MAP38, metralleta que lo tendremos disponible para poder desbloquear hasta el 20 de junio. En caso de que no alcance, seguramente lo habilitarán más tarde para compras con monedas del juego. Este era un subfusil que usó el ejército italiano durante la Segunda Guerra Mundial, pero también fueron usadas por otros países en la década de 1960. Para poder desbloquearlo, desde luego, pues esto ya depende de cada uno, pero considero que el camino más fácil es este. Una ronda en el nuevo modo, conseguir 250 puntos construyendo o reparando las torres de radio, eliminar o realizar asistencias de supresión, en total debes hacerlo con 20 enemigos, luego debes eliminar a 100 personas, digamos que esto ya es muy fácil porque las eliminaciones también van a contar con las de tu patrulla, es decir, las eliminaciones serán en equipo y no individual. Finalmente aquí debes eliminar o reanimar a compañeros 40 veces y con esto ya habrás desbloqueado el arma. Pasando a las estadísticas de este subfusil, como daño máximo es de 25 puntos al cuerpo, solo si es que tu enemigo se encuentra entre 0 y 10 metros. Después de los 10 metros, el daño irá bajando. Si se encuentra, por ejemplo, entre los 11 y 20 metros, el daño será de 23 puntos. Entre los 21 metros y los 30 metros, el daño va a bajar hasta llegar a los 20 puntos. Y a partir de los 31 metros en adelante, el daño mínimo será de 19 puntos. Respecto a los disparos de la cabeza, entre 0 y 10 metros, cada disparo hará 50 puntos de daño. A partir de los 11 metros en adelante, el daño irá bajando poco a poco. Conclusión de todo esto, y es que para matar al enemigo de dos tiros debemos necesariamente darle a la cabeza en una distancia de 0 a 10 metros. Si está más allá de esa distancia, tendrá que ser de tres disparos. Obviamente, a la cabeza o dos disparos a la cabeza y uno al cuerpo. Pero si no le das a la cabeza e impactas en el cuerpo, para poder eliminarlo por completo, tendrá que ser de cuatro balas, solo en una distancia corta de 0 a 10 metros. Más allá de esa distancia, tendrás que hacer un daño, bueno, las balas que vas a necesitar será entre 5 a 6 balas. Por lo que, definitivamente, este subfusil va mucho mejor a cortas distancias. A medias y largas distancias, definitivamente queda debiendo un poco. En cuanto al daño, pues ya saben, está un poco arriba del resto de sus fusiles, pero digamos que no es una diferencia abismal. Pero tampoco podríamos estar mencionando que esta es la mejor arma de médico, porque no lo es. Ahora, pasemos a mirar y comparar cómo están cada una de las especializaciones para ver si en verdad existen ciertas mejoras que vale la pena o no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora, vamos a hablar acerca de las especializaciones, si bien pues ya saben que esto va a depender de cada uno de ustedes, según las preferencias o según los gustos o las diferencias que hayan notado en cada una de estas mejoras, pero de todas maneras aquí te voy a recomendar lo siguiente, y es que en el primer nivel tenemos recarga rápida y balas de alta velocidad. Esta recarga rápida desde luego te va a servir muchísimo en el caso de que no vayas por el cargador ampliado, y si quieres mantenerte con las 20 balas en el cargador, ahí lógicamente esta recarga rápida te va a servir y mucho, pero en el caso de que no, pues sencillamente no lo selecciones, y más bien te diría que vayas por las balas de alta velocidad, que si bien es cierto pues la gente, los enemigos están en constante movimiento, esto te va a ayudar para tener un 10% de mayor rapidez en las balas para que puedas acertar en los enemigos, ya sea enemigos que están a distancias lejanas y también que están en constante movimiento, así que yo iría por las balas de alta velocidad. Después tenemos el segundo nivel y nos dice acción pulida y cañón perforado, acción pulida pues no es más que darle mayor precisión de la que ya tenemos disparando de cadera, y el cañón perforado te da una precisión en el retroceso horizontal cuando estás apuntando, pero el retroceso horizontal casi digamos que no es muy notorio según el ejemplo que pudimos observar, por lo que nos iríamos con la acción pulida. Después tercer nivel tenemos al cargador ampliado, y esto pues básicamente lo vamos a seleccionar el tema del cargador ampliado, porque considero que 30 balas en el cargador es más que suficiente para poder eliminar enemigos, en el caso de que tengas 2, 3, hasta 4 enemigos, y por supuesto pues aprovechar esas 30 balas que tienes en el cargador. ¿Por qué no elijo soporte del cañón? Porque bueno, esta es una precisión que te da solo únicamente cuando estás parado, cuando estás quieto y obviamente estás apuntando, pero por lo general ya sabemos que Battlefield siempre tenemos que estar en constante movimiento. Al final vamos a compensar lo siguiente, y es que en el último nivel tenemos empuñaduras mejoradas y culata personalizada. Las empuñaduras mejoradas pues también te da el triple de precisión de disparo de cadera, pero yo considero que aquí es más que suficiente lo que tenemos hasta donde hemos seleccionado. Después, culata personalizada, por supuesto aquí vamos a compensar un poco lo que es la precisión mejorada al apuntar en movimiento. Mientras nos estamos moviendo, ya saben que esto es un tip importante, porque por lo general siempre la gente ahora mismo pues mientras está apuntando, siempre está moviéndose de izquierda a derecha, así que esto también es importante y según lo que vimos en el ejemplo, digamos que tiene un valor significativo. Así que yo me iría y también les recomiendo que vayan por la culata personalizada. Así que bueno, como vuelvo y repito, pues esto ya depende de cada uno de ustedes según las diferencias que hayan notado. Y bueno, espero que esto haya sido de gran ayuda para todos. Y por supuesto, ya saben, esta MAF-38, este subfusil, estará disponible únicamente hasta el 20 de este mes de junio. En caso de que no puedas completar estas misiones, pues ya saben que esto estará disponible para compras con dinero del juego. En definitiva, si lo que queremos es buscar eliminaciones lo más rápido posible a distancias largas o a distancias medias, pues realmente este subfusil no da la talla, por decirlo así. Más bien, a cortas distancias, entre 0 a 10 metros, prácticamente le vamos a sacar el potencial que tiene este subfusil. Y por supuesto, aprovechar esos 25 puntos de daño, más los disparos a la cabeza, que si lo comparamos con el resto de subfusiles, son los que mayor daño tienen, pero lógicamente a cierta distancia. De ahí en más, pues ya saben, a largas y medias distancias habrá que buscar el tema de las ráfagas. Y por supuesto, quitando ciertas mejoras que tiene ciertos subfusiles en comparación con esto, pues realmente digamos que no podríamos estar afirmando, como lo dije al inicio, que esta sería pues uno de los, de las mejores armas que tenemos, porque no será así. Bueno, sin embargo, pues me gustaría conocer sus opiniones, seguramente a estas alturas ya lo desbloquearon, así que quisiera ver si es que les parece un arma pues excelente, si es que no les gusta, ya saben, estaré leyendo todos sus comentarios. Espero que les haya gustado, me comentan aquí qué arma les gustaría que haga la guía, por supuesto, estaré leyendo todos sus comentarios. Y bueno, sin más y más, gracias por ese apoyo de siempre, siempre suscríbete al canal si es la primera vez que estás por aquí y por mi parte, nos vemos en la próxima con más Battlefield V. Chao, chao.